Todos hagamos palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo DJ Martín Flow Mezclando en vivo Te llora solo para ti Para toda Bolivia Los Ronis ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Me dice que tú me amabas Como yo te amo a ti Tengo cuatro palabras Por eso me iré de aquí Yo me marco de tu lado Yo me marco de tu lado Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Pua! ¡Pua! ¡Para ti mi amor! Los Ronis ¿Y cómo gozan las chicas? ¡Así mi amor! Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido Luego llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me engorda, yo es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor ¡Falma, Falma, 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 Falma! ¡Falma, Falma, Falma! ¡Falma, Falma, 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 Falma! ¡Falma, Falma, 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 Fal Tarde te conocí, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me sientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me sientes corazón Sígueme en mis redes sociales Facebook Instagram TikTok Youtube Arroba DjMartinFlo.oficial ¡Gracias! 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 Primera vez que estoy llorando No, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber de amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal Seis sueñitos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño O que es lo que pude más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no tardó en tu libro DJ Martín Flow Mezclando en vivo Yo estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Que me llame vagabunda Que me llame vagabunda Y ya no será borracha y loca No me importa Que me llame vagabunda Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Que me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Que me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Sígueme en mis redes sociales Facebook Instagram TikTok Youtube Arroba DJ Martín Flow punto oficial Y es que me enamoré Locamente Ciegamente No quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió El amor Con los rebeldes de la chumbia Para todo el Perú y el mundo Gózalo Disfrútalo Ay cómo me duele Dejar de amarte Ay cómo me duele Deja de amarte Si eres mi vida Tu inspiración También Si eres mi vida Tu inspiración También Ay Cómo me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así mi amor Y me tienes locamente a hablar de ti Es una primicia para mis amigos del Perú y el mundo Diz como me duele Sentada en el mar Mis ejemplares Me escojo mis nativas Sentada en el mar Mis ejemplares Me escojo mis lágrimas Mis amigas me preocupan Cual es la causa De mi tristeza Con la voz entrecordada le contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Y es que me enamoré Locamente, ciegamente No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría al altar Y con tu amigo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero perder Hasta que Dios me lo permita Y con tu amigo Y es que me enamoré Lo que es la primera vez Yo no lo busqué Lo que siento es amor Digo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y si fuera posible, yo me iría a la tarde Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero perder Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero perder Hasta que Dios me lo permita Báinalo Sobre el mes Teletubia Bix, bix, bix